¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Tiembla mi Ecuador! Aquí está la Pepa Cabolines. ¡Tiembla Catar! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Catar! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Catar! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Catar! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Catar! Hoy, al oído, y usted se dio cuenta, mi querido Chinito, que me acerqué donde el profesor Alfaro leí la mano. Sí, señor. Ahí está. Con su cámara. Exacto, con mi cámara. Le dije, profesor, está decidido el cambio que yo sé. Me dijo así. Entonces, la Pepa Cabolines es, señoras y señores, me lo confirmó en el oído. ¡Atención Ecuador! ¡Atención el mundo! ¡Tiembla Ecuador! ¡Ángel Mena! Repítelo, repítelo. ¡Angel Mena! ¡Ahora, dale! ¿Cuál es la Pepa? ¡Tiembla Ecuador! La Pepa Cabolines, la Pepa del partido ante Holanda. ¡Aguel, fue acuebado! Me lo confirmó el profesor, mi amigo, el inteligente Alfaro, que Ángel Mena arrancará desde luego. Ángelito Mena y será el socio de Égner Valencia. Esta es la Pepa Cabolines del día. ¡Angelito! ¡El Cholito! ¡Más Cholito que yo! ¡Será titular para ganar de Holanda! ¡Qué dicho, señor! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!